Aprovecho el momento pa' decirte qué hago si no estoy mañana Te voy a explicar mis ganas, bájame a la persiana Que hoy te voy a enseñar a picar y te voy a comer la manzana Te voy a explicar mis ganas, ay bájame Ay, mami, mamacita, ey, cuerpo de señorita, ey Pero me entré de hablar, mala cuando me hablas Ay, mami, mamacita, uy, cuerpo de señorita, ey Pero me entré de hablar, mala cuando me hablas Ay, dale, mamacita, no lo dejes bonita Yo te voy a dar, baby, lo que tú necesitas Decírtelo, güey, tú eres mi favorita Yo pa' que lo pruebes y yo haré que tú repitas Dale, baby, vente conmigo Que tú quieres, yo a ti no te obligo Toda la noche te voy a dar castigo Baby, todo eso es mío Ay, mami, mamacita, ey, cuerpo de señorita Pero me entré de hablar, mala cuando me hablas Ay, mami, mamacita, uy, cuerpo de señorita, ey Pero me entré de hablar, mala cuando me hablas, ey Yo quiero mami, quiero mami ser tu toy Que tú bebes conmigo y no pases de hoy Tú dime si estás rey y sabes que aquí estoy Puesto pa' darte y agraficar el amor Dicen que como tú nadie, mamá Mamacita, que gente sin pijama Ay, desde la noche a la mañana Estoy puesto pa' darte, no importa si no me amas Dale, baby, vente conmigo Que tú quieres, yo a ti no te obligo Toda la noche te voy a dar castigo Baby, todo eso es mío Ay, mami, mamacita, ey, cuerpo de señorita, ey Pero me entré de hablar, mala cuando me hablas Ay, mami, mamacita, uy, cuerpo de señorita, ey Pero me entré de hablar, mala cuando me hablas Y ya estás listo Niva el, niva el, niva el, niva el, niva el, niva el, niva Valentino